Bueno, claro que sí, mi gente. Buenas noches. Nos encontramos aquí directamente en San Cristóbal con el presidente de Ocar Internacional, el señor Darwin Blanco. Darwin Blanco, ¿cómo te sientes aquí en tu paleta? Estamos aquí sabrosos, relajados. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo estás, la gente? Bueno, Lamberto, ante todo, darte las gracias por esta nueva sesión que tenemos en San Cristóbal. Yo siempre he considerado que es la plaza con el mejor público de Caraudio. Que aquí la gente es fanática, como es fanática del fútbol, como es fanática de la gaita del maracucho, como es fanático el gocho de su deportivo Táchira, así es el gocho fanático y el andino fanático del Caraudio. Esto es una plaza donde siempre hay mucho público para ver las competencias de Caraudio. Lo hemos demostrado el día de hoy, que hemos tenido altas y bajas el día de hoy, cuestiones personales, cuestiones de, ¿cómo te digo? Cosas del evento, logística del evento, que no estaban en los planes, pero ¿me entiendes? Como siempre, es cuestión país. Exacto. Pero como siempre, Oscar Internacional siempre ha brindado un apoyo bien con los competidores, siempre hemos estado en la mano de las buenas y de las malas, y el día de hoy se ha hecho posible esto, y aquí estamos. Vamos tarde, pero siempre vamos continuando con esto. ¿Qué quieres decirle tú a los competidores por lo que ha pasado el día de hoy? Caramba, como siempre, súper agradecido. Ahí ellos pusieron todo por nosotros, y nosotros ponemos todo por ellos. No hubo revisión de vehículos para ingresar al evento, porque mi persona me hice responsable de los competidores, porque sé que el respaldo de los competidores hacia Oscar es una cosa que no tiene nombre. Entonces, yo tengo que devolverle eso de alguna manera, y la manera fue, ingresen los competidores, sin revisión. ¿Cómo hacemos el evento? De tal forma, de tal manera, se consulta con los competidores. Si va, si va. Playball, que suenen. Claro que sí, claro que sí. Bueno, le nombramos a la gente, bienvenidos a la página nueva de Oscar Internacional. Estamos aquí con los videos, para pasarla bien, gozala, y para adelante. Vamos a continuar con esto. ¡Grande, Lamberto!